Hola, ¿es la cola para Spiderman? Para comprar los boletos de Spiderman? Ah, ya, genial ¿Cómo? ¿No era aquí? Sí, pero después de ellos, dije Ah, es que... Pensé que me habían dado pase Es que la de la caja es mi hermana Ah, ya, pero... ¿Esta es la fila para Spiderman? Para entrar al colo Ah, ya No sé si para comprar los boletos Y ahí es más atrás Ah, ¿no era aquí? No, o sea, la cola ya está... Ah, amigos, estoy apurado Te doy 5 soles y me dejas entrar? ¿Cómo, acá? Sí, y a ti también 5, amigo, para que no te sientas mal 5 y 5 y entramos Sí ¿Sí? La cola está allá ¿Ah? La cola está allá Ah, ¿no era aquí? Se va así ¿Atrás de ustedes? ¿Atrás de ustedes? ¿Atrás de ustedes en cuenta? No Hola, ¿esta es la fila para Spiderman No Way Home? Sí Sí, sí, muy bien Este, amigo, pero... A tu cola, pues Amigo, ¿me estás robando, amiga? ¿Qué pasa? No, a tu cola, pues A tu cola, pues Ah, sí, pero aquí no me dijeron que era Ya, pero atrás Sí, pero atrás de nosotros, pues Ah, ¿no era aquí? No, es la cola, pero atrás de nosotros Sí, lo que pasa es que hace una hora he estado aquí ya Ah, ya, pero... Sí, le guardé mi sitio aquí a la... A ver, pregúntale, ¿por qué? ¿Le guardé? No, no guardé mi sitio Oh Bueno, entonces... ¿No me dejan ponerme aquí, amigas? No Por favor, sean buenas samaritanas Me ha ido mal en el día de hoy, por favor Lo siento, es que Nosotras estamos aquí hace rato esperando Ayer me terminó mi novia, amigas Pero... Ya, pero también me lo agradezco Sí Ya, amigas, está bien, está bien Uhhh Una cola para comprar entradas para despajar Sí No, no, no es español No, no es español No, no voy a hablar español No es español, me lo siento disculpa no es español no es español no es español los que sean disculpa es para el espacio ah gracias ah ya no era aquí estoy apurado te puedo comprar tu boleto por 100 soles no en 5 soles y pasamos por el ladito estamos en la cola estamos en la cola no era aquí es aquí tienes que ir atrás es que la de la caja es mi mamá ya está bien pero también está en la cola que no tengo amigos vienen a ser amigos vamos a ser amigos yo te lo vi en la parte que? en donde amigo? en tus sueños? ya un besito para irme para irnos feliz un besito ya para amigos ya están los amigos estoy grabando monta la cámara ahí hola esta es la cola para Spiderman? si uy bien este es para comprar te levantas si justo quería gracias a ver disculpe que? es atrás como? es atrás ah no es aquí? nooo no me dijeron que era aquí? nooo tu estas preguntando pero es atrás detrás de la cola detrás de la niña no te pases para atrás chao disculpe me es para comprar las entradas para Spiderman no? ya ya gracias ok atrás de la cola ah ya no? no era aquí? no era pero estamos haciendo la cola ah es que estoy un poco apurado amigo yo también yo también si no creen que sea posible que me pueda quedar? no? ni por 10 soles? es que estoy ansioso amigos estoy apurado vienes a una venta por acá? ah vienes a una venta por acá? no no ah si es que estaba aquí hace como 2 horas no creen que me puedan no? no? o ni por un sol? no un chistris un chistris nos sentamos juntos en el cine amigo? de que? nos sentamos juntos? al lado al lado? jajaja es que yo no tengo amigos quieres ser mi amigo? si si? mucho gusto Diego mucho gusto Diego hola amigos esta es la cola para Spiderman Noble Home? si si? muy bien hola 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 esta es para comprar entradas para Spiderman Noble Home? ah gracias hola 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 no hola es que por этом distes. hola te sabrosa pero ? no si vive así es que se apuraba mi asuntos son más importantes amigos ya les compré su boleto a 100 soles cada una que dice las tres es que no alcance boletos la verdad necesito boletos para ver espaderman ni por cien revisan el billete no la verdad que no tengo boleto me podría vender tu boleto por 100 soles de verdad es que no conseguí boleto y creo que ya se acabaron para hoy me vendes tu boleto de 100 gracias hola esta es la fila para espaderman no no era así es que esté apurado amigos ya va a empezar en función ya si es que mi amiga me ha terminado mi novia y estoy triste por favor ayúdame sólo no tengo tanto tiempo hace cuánto hace cuánto hace a mí hace cinco meses y todavía me duele amiga a qué función vas a la de las cinco y yo también amigos podemos ir juntos sí hoy gracias es que justo salir a buscar amigos que amable gracias como te llamas mucho gusto diego cuando tienes 25 25 soy grabar de contenido web y diego pero mi canal se llama bxd para que te suscribas que buena gente eres disculpa es que estamos grabando un vídeo para mi canal de youtube ahorita mismo oye deberíamos salir otro día no tienes instagram amigas espero les haya gustado mucho este vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen los vídeos en cuanto lo suba y sean los primeros en verlo y dejar su comentario su que es trupe recuerden que subo vídeos todas las semanas a veces 23 por semana así que estén pendientes al canal porque youtube a veces no les avisa cuando subo un nuevo vídeo sigan en todas las redes sociales están acá abajito en la descripción y nos vemos en unos días con un nuevo videazo no es una broma chica disculpen estoy grabando un vídeo para mi canal y youtube miren galla no en el vídeo muchas gracias disculpen por la incomodidad no importa si pongo la reacción en el vídeo muchas gracias muchas gracias se llama 10 y xd y xd y